atención venezuela noticia de última hora nicolás maduro regresó al país tras un paseíto que lo llevó a china argelia y cuba nicolás maduro arribó al país durante la tarde de este domingo luego de una jornada intensa extensa y productiva así se expresó el sucesor de hugo chávez sobre su gira internacional por china argelia y su posterior participación en la cumbre del grupo de los 77 más china en la habana cuba como se contacta en las imágenes sus organizadores y autoridades fueron las encargadas de darle la bienvenida como el presidente de la asamblea nacional el esta en el 2020 y controlada por el chavismo jorge rodríguez la vicepresidenta ejecutiva de si rodríguez el vicepresidente sectorial de planificación jorge méndez la vicepresidenta sectorial de ciencia tecnología educación y salud gabriela jiménez el ministro de comunicación freddy ñañez y demás autoridades posteriormente maduro ofreció declaraciones haciendo un recorrido por los acuerdos encuentros y visitas realizadas durante sus agendas internacionales esto era lo que le tenía por el momento dios le bendiga